Buenas tardes para todos, es un honor realmente esta tarde poder tener esta conferencia de prensa con todos los medios de comunicación a los cuales obviamente queremos agradecerles por el esfuerzo que hacen para poder cubrir esta nota. Bendiciones de antemano, estamos agradecidos con Dios sobre todo por lo que está ocurriendo, por la transición que está pasando en este momento en la ciudad de Azabá. Hay un cambio administrativo en la junta directiva del FC Zabá y eso obviamente no es para mal, sino para mejorar todo lo que se ha venido obviamente haciendo. No quiero avanzar en esta conferencia de prensa antes de poder presentar al entrenador y al gerente deportivo. Me gustaría extender un agradecimiento muy especial a la familia Núñez, al señor Joaquín Núñez, a su esposa, a sus hijos y obviamente especialmente a Romario Núñez, el hijo de don Joaquín que ha estado por término de dos años más o menos si no estoy equivocado al frente de esta institución. Creo que se ha hecho un trabajo muy bueno, excelente y la intención obviamente de lo que está ocurriendo ahora mismo tiene que ver con el hecho de poder mejorar obviamente el objetivo todo lo que se ha elaborado. Así que estamos contentos, agradecidos con Dios porque lo que está ocurriendo ahora mismo es parte del plan, del propósito de Dios. Antes de poder presentar al profesor y al gerente deportivo, me gustaría decirles que la razón por la cual no se había dado ningún tipo de información a los medios de comunicación es porque creemos que el trabajo que hacen ustedes no solo es respetable, sino también es un trabajo serio y no queríamos nosotros decir algo de lo que obviamente no estuviéramos seguros. Así que creemos que el proyecto apunta a cosas extraordinarias porque primero Dios está en todo desde el principio hasta el final y porque obviamente la cabeza del proyecto, el señor Pedro Reyes, que no está con nosotros ahora pero que más adelante podrá estar con nosotros, es un hombre serio, es un hombre visionario y también queremos honrar el hecho de que este hombre, este amigo, amigo muy personal mío y de mi familia esté pensando en Zabá de una manera totalmente distinta, de una manera totalmente diferente. ¿Cómo sabemos que este proyecto primero es de Dios? Primero porque ahí nació, nació en el corazón de Dios. Segundo, por la gente que está rodeando este proyecto, la gente que se está acercando al proyecto, son hombres de Dios, son personas serias en su trabajo y obviamente estamos tratando de atraer al FC Zabá obviamente lo mejor, no solo en la parte profesional, sino también en la parte humana. Así que sin más, quiero presentar ante ustedes a quien va a ser a partir de ahora el nuevo entrenador del Zabá FC el profesor Carlos Padilla, más conocido en el ámbito popular del deporte como el Chato Padilla. Así que profesor, bienvenido a la ciudad de Zabá y bienvenido al Zabá FC en nombre de Pedro, de todo el equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida, en nombre también de cada familia de este proyecto porque este proyecto es un proyecto de familia. Profe, un placer, un honor, bienvenido oficialmente a la ciudad de Zabá. Bueno, buenas tardes, muchas gracias presidente. Gracias a ustedes también que nos hacen el favor de estar acá acompañados en este momento tan especial, ¿no? Lo que es la presentación de mi persona, como lo que es Carlos Tomín, como gerente del club para mí es un honor, una bendición de Dios, como les decía Wilmer, ser parte de este proyecto ser una pequeñita, a ver, una pequeña pieza, el cual venimos con toda la ilusión, con toda la gana de poder trabajar, poder dar nuestro mayor esfuerzo para buscar los objetivos, para buscar los objetivos. Creo que este es el momento, es un momento de Dios, es un momento que Dios tocó el corazón de esta persona Pedro, o don Pedro como yo le llamo, de venir a invertir en un proyecto, yo lo llamo tamatro, por decir así, ¿no? el aspecto de a lo que se quiere y a dónde quiere, porque se le está dando un inicio, pero teníamos un objetivo claro, clarito, que es lo que queremos. Y entonces, cuando hablé con él, cuando hablé con Wilmer que me llamó, tomé esta responsabilidad y bueno, vamos a enfrentarlo como lo hemos hecho con todo el profesionalismo, con toda la responsabilidad, como lo hemos hecho con otros proyectos que nos ha tocado en su momento ser parte, ¿no? Así es que hay una parte en la Biblia que dice que como Dios estaba con David, dice la palabra que David tenía éxito en todo lo que hacía. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, de que Dios sea, como decimos nosotros, el capitán de este proyecto, para que así nosotros podamos ver el éxito en todo el sentido de la palabra. Así es que, repito, insisto, solamente voy a hacer una pedita más en este sueño, en esta ilusión, en este proyecto de ciudad, porque este no es un proyecto de solamente nosotros que somos parte, o que vamos a estar al frente gestionando, ¿no?, lo que es el equipo, sino que este es un proyecto de ciudad y eso es lo que más me ha gustado. Esta visión que tiene Pedro, esta visión que tiene también Wilmer, como un hombre de Dios, entonces, de darle lo mejor a la ciudad de Zabá. Entonces, esperamos, insisto, que las cosas, desde luego, con Dios van a ir bien y podamos también darle la alegría a la gente de acá, de la ciudad, ¿no? Así es que muchas gracias a todos ustedes por estar acá, la verdad que es un placer y un honor. Carlos, bienvenido, una bendición tenerlo como parte de este proyecto, oficialmente pues hoy, a partir de hoy pues ya tendremos mucho trabajo que hacer, así que bendiciones y bienvenido. Buenas tardes, bienvenidos todos de nuestra prensa, lo hacemos ya de una manera diferente, estamos muy agradecidos primero porque el señor nos traba este lugar y si venimos con un propósito que el nos traba este lugar y esperamos pues tener el total apoyo de toda la prensa deportiva, nuestra afición de aquí de Zabá y también hacerles contar también que yo soy campeño también, nada más que soy de la zona de Coyole Central y un paisano prácticamente más aquí en esta ciudad pero nosotros venimos a trabajar, venimos a aportar un poco para esta institución y lo sentimos orgullosos porque bueno, tuvimos muchos años trabajando en el Club Victoria fuimos campeones de primera edición junto con Carlos, en la época Carlos era el jugador, posteriormente buscamos el ascenso del Victoria entonces bueno, pero estamos comprometidos ya con este club, ya estamos de cerca con nuestro presidente, el hermano Wilmer y también agradecerle a don Pedro Reyes pues se los dio esa linda oportunidad para este proyecto entonces esperamos de la mejor manera pues pedirle su colaboración a todos ustedes porque van a ser los enlaces para nosotros para que también nosotros podamos llegar a ese objetivo que nosotros es buscar un ascenso, si Dios lo permite, a primera edición muchas gracias gerente también deportivo, Isai Banega de CIMA Televisión Canal 26 pregunta para el profe Chato Padilla, como cariñosamente lo conocemos en el país profe, ¿cómo o por qué acepta este reto de venir a dirigir acá al Valle del Aguán principalmente al corazón como es el municipio de Zabá? bueno, Isaias esta es la pregunta que todo el mundo linda se hace creo, y como le dije al inicio, que este proyecto nació en el corazón de Dios y agradezco las oportunidades o las propuestas que tuve para trabajar y por qué lo digo, porque recién saliendo de una experiencia me llamó el pastor y me dijo que estaba una posibilidad que se podía abrir, que le gustaría contar conmigo desde ese momento yo sabía que algo tenía que estudiar bien, venimos porque también la persona que está a la cabeza, don Pedro Reyes que es un inversionista que viene, como decimos nosotros, a ponerle la papa al juego me habló de cuál es la intención soy un hombre de retos, soy un hombre de desafíos soy un hombre de que, un soñador y digo, si se están dando todas las cosas ¿por qué Zabá no puede también buscar o estructurar o formar un equipo para tener en primera división? bueno, entonces se están dando todas las cosas y eso, la visión de Pedro, el dueño, con el pastor eso la verdad que me enamoró y bueno, yo soy de acá y qué mejor, como dicen, no hay profeta en su tierra bueno, vengo acá a mi tierra le voy a darlo todavía con más con más pasión, con más profesionalismo y me enamora eso la visión de don Pedro Reyes la visión del pastor que yo sé que podemos hacer un equipo altamente competitivo porque esto, tal vez ahorita muchos dirán pero Zabá y tal vez nos van a minimizar pero en el andar vamos a hacer el golopendido equipo competitivo porque vamos a buscar el campeonato Canal 50 y Estéreo Linda de Tocoa primero, presidente la pregunta para usted con este proyecto el Zabá FC está pensando fuertemente en un ascenso a primera edición la pregunta para el profesor Carlos Padilla ¿vendrán refuerzos al equipo Zabá FC para este torneo para buscar ese anhelado ascenso a primera edición? y hacer un clásico del departamento de Colón junto a la Real Sociedad gracias Mario muy amable hay dos objetivos generales que nos hemos planteado con Pedro con el cuerpo técnico y obviamente con todo el equipo de trabajo y obviamente es buscar el ascenso ese es el objetivo general del club por eso decía al inicio que yo creo que la calidad de la gente con la que nos estamos rodeando habla mucho acerca de cuál es el objetivo principal así que sí sin duda alguna no sabemos el fútbol el fútbol ya sabemos que siempre nuestros periodistas nos lo recuerdan siempre los entrenadores también verdad hay tres resultados en un campo de de fútbol ahora mismo acabamos de vivir una una experiencia quizás un poco inédita con un equipo que ha estado peleando por mucho tiempo un ascenso finalmente tampoco lo pudo conseguir nos puede llevar un año ojalá que así sea nos puede llevar dos años tres años el objetivo principal obviamente es poder ascender el equipo a la a la primera división de nuestro país al máximo circuito yo creo que si en algún momento nos planteamos eso lo soñamos yo creo que es el momento de despertar y unirnos todos obviamente para poder hacerlo posible porque no verdad a eso a eso apuntamos y obviamente el segundo objetivo es darle importancia a lo que muy pocos equipos le dan importancia hoy y es a trabajar en la base verdad muy pocos se valora y sobre todo en el Valle del Aguán históricamente somos yo creo que el departamento que más futbolistas hemos sacado a la selección nacional no me gustaría ahora mismo porque la lista es muy amplia mencionar algunos de ellos pero obviamente ampliamente los conocemos y yo creo que eso dejó de suceder dejamos de ver futbolistas ahora mismo creo que gracias a Dios solamente se ha quedado representando Diego Reyes verdad que en los últimos años ha estado saliendo campeón como Olimpia y acaba de ser una pieza importante para poder salvar la categoría de la Gal Sociedad y nos unifica eso pero yo creo que hay muchos Diegos por ahí hay muchos más Danistulcios verdad hay muchos más Roberto Rodríguez por mencionar algunos nombres Juan Manuel Cárcamo que salieron de esta zona a un rango de León era esta zona entonces tenemos una cantidad de futbolistas que no logran llegar porque entendemos de una u otra manera cómo se ha manejado el fútbol en nuestro país pero nosotros necesitamos darle apertura y crear si no está la apertura crear la oportunidad para que nuestros jóvenes puedan ser formados porque no acá y de acá en algún momento este equipo en segunda división o en primera división sea la oportunidad para que ellos puedan trascender así que si vamos a hablar de objetivos Mario obviamente esos son nuestros dos grandes objetivos sabemos que lo más importante después de Dios porque Dios al final es lo más importante es una es una estructura es tener un orden de trabajo es trabajar con gente seria con gente comprometida si ustedes nos ayudan si la afición nos ayuda si se entiende que este no es un proyecto de Pedro de Wilmer de Chato Padilla de Carlos de no sé de Oval y Zahí sino que todos entendemos este es un proyecto del departamento entonces yo creo que nos va a ser obviamente mucho más fácil todo proyecto todo proyecto es importante la parte que es la realidad lo tenemos que decir la parte la parte económica todo proyecto los proyectos se caen cuando empezamos a tener problemas en la parte económica y yo y quiero ser muy puntual con lo que quiero decir y yo me atrevo a decir que este equipo no va a tener ningún mínimo problema es algo por eso lo digo es de el de alabar es de felicitar es más yo lo llamo trabajo en el hilo por un hombre que nadie conoce acá por decirlo así en el ambiente de nosotros porque es primera vez que viene a invertir invertir capital porque esto es un equipo un equipo de fútbol que a rato estoy trabajando yo en segunda he tenido los oportunidades como siete finales y se invierte mucha plata se invierte mucho dinero entonces hoy tenemos ese respaldo esa esa inyección si podemos decir desde ese punto de vista que nos deja tranquilos para nosotros buscar nuestro objetivo repito en ese sentido tampoco es que va a ser un relajo y que como dicen o decimos acá nosotros con el pueblo en riesgo revuelto ganancias de espectáculo no, nada que ver o sea todo va a ser bien ordenado tal cual lo mismo por eso vamos a tratar de buscar que los refuerzos obvios que tenemos que traer refuerzos tenemos que buscar jugadores que vengan a aportar que vengan a aportar esa parte profesional que vengan a pelear que vengan con el sueño y la ilusión de buscar un ascenso no solamente de cuando voy a cobrar dónde está mi dinero y lo que a veces por desgracia nos mueve la parte económica todo eso conocemos un poco el medio por lo mismo les digo vamos a tratar de buscar jugadores puntuales que nos vengan a hacer ese equipo altamente competitivo porque tenemos que ser un equipo competitivo tenemos un equipo fuerte y ahí es donde yo sé que los resultados es fácil hablarlo pero cuando te dan las herramientas y te dan las posibilidades de hacerlo lo que queda es estructurarlo para ser ese equipo y poder competirlo que ya rato lo vengo diciendo creo que si me han seguido un poquito en mi trabajo han mirado un poquito ese estilo mío de juego lo que es un poco el juego estructurado me gusta los equipos que sepan ser muy estructurados muy ordenados tácticamente desde por decir así ese modelo estructurado que es desde la salida me gusta mis equipos que tengan posición del balón yo digo que si yo tengo el balón mis equipos tienen el balón yo estoy más cerca de ganar un partido entonces me gusta ese estilo de juego posicional me gusta mis equipos ordenados tácticamente disciplinados si hay algo que yo le exijo al jugador porque lo trabajo no me gusta exigirle algo que no le voy a trabajar y lo van a tratar de ver es que mis equipos se han ordenado desde el portero la primera segunda tercera línea me gusta que mis equipos sean muy aplicados tácticamente me gusta esos equipos que tengan esa transición esa transición en esa fase del juego que se tiene que desarrollar y sobre todo que tengan esa mentalidad ganadora me gusta el jugador que se la cree me gusta el jugador que esté comprometido y que sepamos a lo que jugamos de acuerdo al orden táctico y al modelo de juego que nosotros vamos a intentar o pretender desarrollar dentro de lo que es el equipo mi nombre es Osval López represento a Cima Televisión quiero felicitar a Cóndor porque el tener a Cóndor significa mucho acá verdad y tener a Carlos Padilla lo he dicho en mi medio creo que vamos por buen camino muchas gracias y felicitar a Wilmer verdad para los que están acá yo fui uno de los que impulse este proyecto de Saba FC y a una de las primeras personas que busqué fue a Wilmer Ramos y yo me quedé preguntando por qué Wilmer se me apartó del proyecto pero yo sé que Wilmer me había dicho a mí en una oración estuvimos y yo sentí la sensación en esa oración donde Wilmer me dijo vendrán cosas que ni usted mismo se las va a creer y hoy estoy dándome cuenta de este proyecto que es un proyecto ambicioso verdad me siento muy contento porque soy una de las personas que tengo muchísimos años de estar impulsando el fútbol aquí en Saba tengo más o menos unos 33 años de estar impulsando el fútbol y hemos estado siempre por el fútbol de Saba me alegra que este proyecto Wilmer sinceramente esté en la cabeza de usted y el empezar con la parte técnica es muy importante verdad y el caso de Cóndor se ve su trayectoria hemos estado lo conocemos verdad en el Victoria y me alegra le digo este proyecto voy a hacerle la pregunta a Carlos Padilla va a trabajar con jugadores de la zona va a ser un proyecto con jugadores de la zona o pretende traer jugadores ya hechos bueno Osman Osman López acá el equipo cuenta con una estructura que estuvo compitiendo acá y queremos ver primero es más por eso queremos hacer una visoría para ver jóvenes gracias a Dios se ha tenido siempre decimos nosotros la virtud de que los equipos que he trabajado he trabajado con jóvenes me ha tocado por ejemplo en Villanueva peleé peleé tres finales con chicos de 17 años yo soy del pensar soy del pensar puede que esté equivocado yo soy del pensar que el balón no te pide la edad ni la cédula me doy ¿a dónde voy? que si acá hay chicos que tienen 15 16 años y tienen la capacidad y son entrenan como tienen que entrenarse conmigo juegan sin ningún sin ningún problema bien obvio que tenemos que tener un balance hay una filosofía del fútbol alemán por ejemplo el fútbol alemán la filosofía es combinar juventud con experiencia ¿cuál es la filosofía nuestra? al revés es experiencia con juventud yo creo en el talento joven desde luego yo creo creo que el trabajo uno lo va formando y esperamos en Dios que aparezcan los Dani Turcio los Cárcamos como decía los mismos Wilmer que aparezcan por acá yo soy de acá yo sé la la cantidad y la calidad de jugadores el talento que hay acá ojalá podamos tener muchachos que puedan también trascender y van a tener las puertas abiertas pero desde luego tengo la responsabilidad porque acá la cabeza que es Pedro es un hombre muy visionario y no solamente quiere participar sino que el hombre estoy claro la misión es competir y la misión es en tanto tiempo buscar el objetivo ya saben cuál es el objetivo y ojalá que Dios nos lo permita lo más antes posible de buscar el ascenso entonces ahí es donde nosotros necesitamos tanto el recurso ese recurso hablando de jugador o sea obvio que tienen que venir jugadores tienen que acercarse jugadores jugadores que ya ganaron cosas importantes jugadores que tienen que asumir ese rol ese protagonismo esa responsabilidad no es que de repente los que están no lo tienen pero sí vamos a tratar de acercar pero puntualmente o sea repito que el jugador que venga acá que sea un jugador que venga a aportar que venga a dar lo mejor de él desde su parte del profesionalismo y bueno y como el rendimiento o sea pensamos de luego tener esa esa combinación o esa esa fusión entre jugadores de luego de acá y jugadores que tienen que ir de afuera porque el equipo mismo te lo va a demandar y jugadores que tienen que ir y jugadores a la vez y jugadores que tienen que ir y jugadores y jugadores que tienen que ir a la vez y jugadores que tienen que ir a la vez y jugadores que tienen que ir a la vez y jugadores que tienen que ir a la vez y jugadores Gracias.